Desde la Secretaría Departamental, de nuevo se hizo énfasis en el proyecto de recuperación de la casona de la antigua normal. El funcionario del gobierno seccional defendió el proyecto, dijo que así se ratifica de una reunión entre Fontur, Secretaría de Cultura del Departamento y el gobierno local de San Gil. Llevar a cabo un acuerdo de unir esfuerzos para desarrollar la casona de San Gil, que es de un gran valor histórico, cultural y arquitectónico, para desarrollar un gran proyecto cultural y artístico, un predio de la casona, un predio del municipio y de esta forma poder hacer un gran centro de cultura, arte y turismo para la región guarentina. Sobre la etapa en que está el proyecto, esto recordó... Básicamente ya el proyecto está totalmente diseñado y próximamente se iniciarán la fase 2 para aunar esfuerzos y recursos y poder desarrollar este gran proyecto de región para la provincia guarentina, comunera y la veleña prácticamente. ¿Qué costo tiene un tipo de proyecto de esa magnitud? Bueno, este es un proyecto bastante ambicioso que tiene aproximadamente un costo de 9 mil millones de pesos, pero hay que unir esfuerzos entre el gobierno nacional, departamental, municipal, con el fin de sacarlo adelante. El funcionario finalmente comentó que el proyecto de la parlamentaria Lina Barrera es el mismo que tiene el gobierno departamental. Ella ha hecho una gran labor al interior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el mismo FONTUR para apostarle a este gran proyecto en la región oriental de nuestro departamento. ¿Hace un solo proyecto el de ella? Sí señor, el proyecto es el gran centro cultural y artístico regional de la provincia guarentina. Ella había hablado de que había que determinar en manos de quién estaba la propiedad, del municipio, de la nación o del departamento. No, ahí son tres predios, como le repito, uno es de la Casa de la Cultura, el otro es municipal, el otro es departamental y fue entregado por dos años en comodato al municipio de San Gil. Según el titular de Cultura y Turismo, la entrega del inmueble se hizo durante la llamada Expedición Santander en Coromoro.